¿Por qué Dios permite que el demonio nos ofrezca el lado malo cuando Dios nos ofrece el bueno y así respeta a Dios nuestro libre albedrío? El tema de por qué Dios permita que el demonio ofrezca el mal es complejo y ha sido objeto de debate teológico a lo largo de la historia. Según la teología cristiana, se cree que Dios ha creado a los seres humanos con libre albedrío. Eso implica la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esto nos permite a nosotros, los seres humanos, tener la libertad de tomar nuestras decisiones y de ser responsables de dichas acciones. Sin embargo, también se cree que Dios no es el autor del mal, sino que el mal es una consecuencia del pecado y de la rebelión del ser humano, y también de los ángeles en primera instancia, y del mundo caído en el cual vivimos. La Biblia nos enseña que Satanás y el demonio es un ser creado por Dios que se rebeló contra él, y que se convirtió en el mal, llevando así la tentación y el pecado. Dios en su amor y misericordia permite que los seres humanos elijan y enfrenten las consecuencias de sus acciones, incluso si eso implica enfrentarse a la tentación y el mal que son ofrecidos por el demonio. El motivo por el cual Dios permite que el demonio nos ofrezca el mal puede tener múltiples aspectos, incluyendo el respeto al libre albedrío humano, o la posibilidad de aprendizaje y crecimiento a través de las dificultades, y la manifestación de su justicia y redención en medio del mal. Además, la enseñanza cristiana sostiene que Dios ofrece una salida y una protección a través de su amor, gracia y misericordia, y que está en constante batalla contra el mal, y que busca el bienestar de sus hijos. Es importante que tengas en cuenta que la comprensión teológica de estos temas puede variar entre diferentes denominaciones y teólogos, y puede requerir una reflexión profunda, estudio y oración para llegar a una comprensión personal y satisfactoria. Tienes que consultar fuentes teológicas, líderes espirituales de confianza, y participar en debates y discusiones que sean constructivos, y que puedan ser útiles para profundizar en esos temas que son complejos. Es importante que recuerdes que la fe y la comprensión de los misterios de la religión pueden ser subjetivos y personales, y que cada individuo puede tener su propia perspectiva y relación con Dios. Algunas personas pueden encontrar consuelo y satisfacción en aceptar que Dios permite la existencia del mal y de la tentación como parte del libre albedrío humano, y del mundo que ha caído, mientras que otros pueden luchar con esta idea y tener preguntas y dudas legítimas al respecto. Es normal que te cuestiones sobre por qué Dios permite ciertas cosas, incluyendo las tentaciones del demonio. Sin embargo, también es importante que recuerdes que la fe implica la confianza en Dios, incluso cuando no entiendas completamente esos caminos. La relación con Dios es dinámica y evoluciona a lo largo de la vida, y también a lo largo de la eternidad. Puede requerir una búsqueda continua de comprensión y de crecimiento espiritual. En última instancia, la respuesta a por qué Dios permita que el demonio ofrezca el mal puede ser compleja y difícil de comprender plenamente. Puede ser útil que busques orientación espiritual o que estudies las Escrituras y reflexiones en oración para buscar una comprensión más profunda de estos temas. También es importante que recuerdes que la fe es un camino personal y que siempre está bien tener preguntas y dudas en la búsqueda de la verdad y de la comprensión espiritual. La fe y la comprensión de los misterios de la religión pueden ser subjetivos y personales. Cada individuo puede tener su propia perspectiva y su relación con Dios, y es posible que la respuesta a por qué Dios permite el demonio y a por qué le permite a él que nos ofrezca lo que es malo no sea completamente comprensible o no tenga una explicación definitiva. Sin embargo, algunas reflexiones teológicas pueden ayudarnos a comprender en parte este tema. Algunos creen que Dios permite la existencia del mal y la tentación como parte del libre albedrío humano, y eso implica la capacidad de que elijas entre el bien y el mal, porque el libre albedrío es un don de Dios que te permite tomar decisiones y ser responsable de tus acciones. Pero eso implica también la posibilidad de que te equivoques y de que caigas en la tentación. Además, algunos creen que la presencia del mal y la tentación en el mundo también puede ser una oportunidad para crecimiento espiritual y madurez. A través de la lucha contra el mal y la tentación, podemos desarrollar la fortaleza, la resistencia y la virtud de nuestras vidas. También puede ser una oportunidad para aprender a depender de Dios y a buscar su ayuda y confiar en su gracia. Es importante que recuerdes que Dios no es el autor del mal. Él lo permite, permite su existencia como parte del libre albedrío humano y por la complejidad del mundo caído. La relación entre Dios y el ser humano y el mal es un tema teológico profundo y complejo y siempre va a requerir una reflexión y búsqueda continua de comprensión a lo largo de la vida. Como en otros temas de fe, es útil buscar orientación espiritual y estudiar las Escrituras y reflexionar en oración para buscar una comprensión más profunda de por qué Dios permita ciertas cosas, incluyendo las tentaciones del demonio. Cada persona puede tener su propio camino en la búsqueda de las respuestas y en el crecimiento espiritual en su relación con Dios. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que las respuestas a estas preguntas pueden variar según las creencias y la comprensión teológica de cada individuo o de cada comunidad religiosa. La teología y la comprensión de la fe son temas complejos, pueden tener múltiples perspectivas. En última instancia, confiar en la fe y buscar la guía de líderes espirituales, estudiar las Escrituras y reflexionar en oración son formas importantes de abordar esas preguntas y de buscar una comprensión más profunda, además de la humildad y la aceptación de que no siempre vamos a tener respuestas claras o definitivas a todos los misterios de la fe, porque esto puede ser parte de la jornada espiritual. Así que recuerda que la fe es una cuestión personal y que siempre va a evolucionar con el tiempo. Es normal que tengas preguntas y dudas e inquietudes en la búsqueda de una comprensión más profunda de la fe y de la relación con Dios. Así que mantén un corazón abierto y busca la verdad con sinceridad y confía en que Dios está contigo en tu viaje espiritual. Para profundizar en estos temas y obtener una comprensión más completa desde una perspectiva teológica, yo te recomiendo que consultes las Escrituras como la Biblia, que es considerada un texto sagrado por muchas tradiciones religiosas cristianas. Pero de todas formas, aquí te pongo algunas referencias bíblicas que podrían ser relevantes para los temas mencionados. 1. Sobre la identidad como hijo amado de Dios. Juan 1, versículo 12. Más a todos los que le recibieron, y a los que crean en su nombre, les dio la potestad para ser hechos hijos de Dios. Juan 1, versículo 12. 1. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Sobre el hecho de poner la esperanza en Dios, el Salmo 62, versículo 5, dice, Sólo en Dios haya descanso mi alma, y del bien en mi salvación. Jeremías 17, versículo 7, dice, Bendito el hombre que confía en el Señor, y que pone su confianza en Él. Y sobre la existencia del mal, y el libre albedrío. Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Yahvé Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Santiago 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia conscupiscencia es atraído y seducido. Ahora, sobre el amor de Dios. Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estas, son solo algunas referencias bíblicas, que podrían ser relevantes para los temas que hemos mencionado, y no solo en esta cápsula, sino a lo largo de todas las cápsulas, si es que les han puesto atención. Sin embargo, te recomiendo que estudies las Escrituras de una manera más completa, y que consultes con líderes espirituales o teólogos, para una comprensión más profunda y precisa desde una perspectiva teológica. Ahora, sobre la existencia del mal y la tentación Primera de Corintios 10, versículo 13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también les dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Santiago 4, versículo 7 Someteos, pues, a Dios, y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y sobre el poder de Dios sobre el mal. La Primera de Juan 4, versículo 4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Efesios 6, versículo 11 y 12 Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados y las potestades, y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante que tengas en cuenta que la teología y la comprensión de la relación entre Dios y el mal pueden variar según las diferentes tradiciones religiosas y enfoques teológicos. Por lo tanto, es recomendable que busques comprensión completa y equilibrada a través del estudio y la reflexión personal. Y te repito, muchas veces, consulta con líderes espirituales o teólogos para obtener una perspectiva más profunda y precisa. 7. Sobre el propósito y la voluntad de Dios Jeremías 29, 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Romanos 12, versículo 2 No se conformen con este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Sobre la confianza en Dios, Proverbios 3, versículos 5 y 6 Confía en Yahvé con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Eso está en Proverbios, acuérdense. Salmo 37, versículo 5 Encomienda a Yahvé tu camino, y confía en Él, y Él hará. Siempre debes recordar que la relación con Dios es personal y única para cada persona e individuo. Y la búsqueda de las respuestas y la comprensión siempre va a ser un proceso continuo. Yo te animo a que continúes buscando en la Palabra de Dios a través de la oración y la reflexión, y a que busques, como siempre te diré, el apoyo de líderes espirituales y compañeros de la fe en tu camino espiritual. 9. Sobre el amor de Dios Romanos 8, versículos 38 y 39 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si lo notan, ya les había dicho esta cita antes. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor y no es de Dios. 10. Sobre la esperanza en Dios Salmos 42, versículo 11 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Isaías 40, versículo 31 Pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas, y levantarán las alas como las águilas, y correrán, y no se cansarán, y caminarán, y no se fatigarán. Yo espero que con estas citas y lecturas, haya sido de ayuda en tu búsqueda espiritual, y que te brinden mayor comprensión acerca de los temas que estás explorando. Recuerda, la fe es un viaje personal. Siempre te requerirá tiempo y reflexión y oración, ayuno, caridad y penitencia. Así que no dudes en buscar el apoyo de líderes espirituales, y una comunidad de fe en tu camino. Te aconsejo la renovación carismática. En cuanto a las lecturas recomendadas sobre los temas que he planteado, y no me refiero sólo a los temas de esta cápsula, sino a los temas que a lo largo de las cápsulas he planteado, el primero sería, El camino de la felicidad, las bienaventuranzas, de Jorge Bucay. Este libro explora el concepto de la felicidad a través del análisis de las bienaventuranzas, que son las enseñanzas de Jesús en el sermón de la montaña, y proporciona reflexiones y herramientas prácticas para encontrar la felicidad en la vida cotidiana. El siguiente sería, El amor de Dios, de Brennan Manning, que si lo recuerdan, ya se los había dicho, y les dije que se iban a repetir algunos libros. Este libro profundiza en el concepto del amor de Dios, y en cómo experimentarlo en la vida diaria, y explora la naturaleza del amor divino, la gracia y la misericordia de Dios, y cómo podemos vivir en un sentido profundo de amor y aceptación a través de nuestra relación con Él. 3. La identidad en Cristo, de Neil T. Anderson Este libro aborda el tema de la identidad como hijos amados de Dios desde una perspectiva cristiana, y ayuda a comprender la importancia de nuestra identidad en Cristo, y cómo podemos experimentarla plenamente, y vivir de acuerdo con quienes somos en Él. El poder de libre albedrío, de Deepak Chopra Este libro explora el concepto de libre albedrío, y cómo afecta nuestra vida y nuestras decisiones, y proporciona una perspectiva profunda sobre cómo nuestras elecciones y decisiones afectan nuestra vida, y cómo podemos hacer elecciones más conscientes y alineadas con nuestro verdadero ser. 4. El enemigo invisible, la estrategia del diablo para minar la libertad cristiana, de Chris Lundegaard Este libro aborda la realidad del enemigo espiritual y las tentaciones que enfrentamos en la vida cristiana, proporciona una comprensión profunda de cómo el enemigo trabaja para minar nuestra fe, y ofrece estrategias prácticas para resistir las tentaciones y vivir una vida cristiana virtuosa. 5. Espero que con estas lecturas haya ayudado en tu búsqueda espiritual, y que te brinde una mayor comprensión sobre los temas que he planteado a lo largo de todas estas cápsulas, así que disfruta la lectura. 6. Debes recordar una cosa. Siempre la diferencia entre los términos YHVH es Yahvé, recuerda que no había vocales en este idioma, así que se le impuso la A y la E para poderlo pronunciar. 7. Todo esto está relacionado con origen y uso de diferentes tradiciones religiosas y enfoques teológicos, ¿de acuerdo? 7. En cuanto a la YHVH, es una representación del tetragrama, que es el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia Hebrea. Eso es Yahvé, pero no tiene las vocales. 8. Este nombre se considera sagrado en el judaísmo y es reverenciado como el nombre divino en su forma original. 9. Debido a su sacralidad, algunas tradiciones judías prefieren no pronunciar este nombre en voz alta y en su lugar utilizan términos como Hashem, significa el nombre, o Adonai, que significa mi Señor, al hacer referencias a Dios. 9. Ahora, para aquellos que tengan una Biblia que les mencione el nombre de Jehová, Jehová es una transliteración del tetragrama YHVH. Hago esta aclaración porque hay personas que van a tener la Biblia, pero no va a decir Jehová, va a decir Jehová. Entonces, Jehová es una transliteración del tetragrama YHVH. Esto se utilizó en algunas versiones de la Biblia en lenguas vernáculas, como el español, y otras lenguas europeas. Esa transliteración fue creada porque se combinaron las consonantes del tetragrama YHVH con las vocales de la palabra Adonai, en hebreo. Y sin embargo, esa transliteración no es considerada precisa desde el punto de vista lingüístico ni teológico, porque las vocales de Adonai no corresponden a la pronunciación original del tetragrama. Es importante que tengas en cuenta que el uso de YHVH o el uso de Jehová puede variar según la tradición religiosa y las preferencias teológicas de cada individuo o comunidad. Algunas personas y grupos religiosos prefieren utilizar YHVH como una forma más cercana a la pronunciación original del nombre divino, mientras que otros utilizan YHVH debido a su uso histórico en algunas traducciones de la Biblia. Es importante respetar las creencias y las prácticas de cada individuo o comunidad en su forma de referirse a Dios. Las pautas generales para encontrar lecturas relacionadas con los temas que has planteado, primero que nada, es esto. Les digo esto porque lo que he planteado es demasiado. Son muchísimas. Hasta ahorita llevo 31 cápsulas. Entonces, el estudio de la Biblia ya se los dije para profundizar en tema teológico y relacionado con la fe cristiana. La lectura y estudio de la Biblia es fundamental y se pueden leer diferentes versiones de la Biblia, como la Reina Valera, que es en español, o la Nueva Versión Internacional, o la Biblia de Jerusalén, entre otras. De hecho, el canal tiene la Biblia de Jerusalén. Dos. Libros de teología y espiritualidad, porque hay una amplia gama de libros escritos por teólogos, pastores y líderes religiosos que abordan temas relacionados con la identidad como el Hijo de Dios, la esperanza en Dios, la relación con el mal y el sufrimiento, y otros temas relevantes para la fe cristiana. Literatura clásica y contemporánea, porque muchos escritores han abordado temas de fe y espiritualidad y relación con Dios en sus obras literarias. Así que pueden buscar libros de autores clásicos y contemporáneos que traten sobre estos temas, tanto en la ficción como en lo real. Enseñanzas y escritos de líderes espirituales, porque muchos líderes religiosos, como los santos, los místicos y otros, han dejado escritos y enseñanzas sobre su experiencia espiritual y su relación con Dios, así que pueden investigar las obras de los autores como San Agustín, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, el muy mencionado C.S. Lewis, Timothy Keller, entre otros. En cuanto a los sitios web y blogs religiosos, hay numerosos sitios web y blogs dedicados a la espiritualidad, a la teología y a la fe cristiana, en donde ustedes pueden encontrar artículos, ensayos y reflexiones sobre los temas que estamos tratando. Es importante que recuerden que la lectura es subjetiva y que cada persona puede tener sus propias preferencias y opiniones. Yo les recomiendo que siempre evalúen críticamente la información que encuentren y que busquen fuentes confiables y reconocidas en la búsqueda de lecturas relacionadas con su fe y su espiritualidad. Yo les recomiendo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, y creo que lo que les he dicho está demasiado bien estructurado para que puedan continuar con esto. En fin, aquí se acaba la cápsula. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.